En las últimas horas, un grupo de operaciones especiales de la policía recapturaron en una vivienda de Bello, norte del Valle de Aburrá, a alias El Peludo, buscado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. El detenido era presunto integrante del combo criminal de Los Chatas y tenía circular naranja emitida por la Interpol, considerado por este organismo de seguridad internacional como una amenaza inminente para la sociedad por sus actividades ilegales. Tan pronto le solicita, da cuenta de que esta persona pertenece a la organización criminal Los Chatas del municipio de Bello y es solicitado por el delito concierto para el que ha agravado con fines de homicidio. De igual manera, en la Comuna 14, Barrio El Poblado, en el suroriente de Medellín, fue capturado alias Carolo, quien también era solicitado por la Interpol con circular azul, por el delito de concierto para delinquir agravado. Tiene que ver con una solicitud que hace un juez promiscuo del municipio de Guarne. Este delincuente es capturado por concierto para delinquir agravado en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín y es dejado a disposición. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, este personaje haría parte de una organización al margen de la ley que delinque en el municipio de Guarne, al oriente de Antioquia, y estaría al servicio del Clan del Golfo. Según el comandante de la Policía del Área Metropolitana, los capturados alias Peludo y Carolo fueron dejados ante las autoridades judiciales donde deberán responder por los delitos indicados.